Hola, estimados estudiantes de urbanismo y desarrollo metropolitano. Aquí les presento la asignatura Estructura Territorial, Equipamiento, Conectividad y Proyectos en la Zona Metropolitana del Valle de México. Esta es una asignatura de carácter técnico. Si te interesa el tema de cuáles son las soluciones, las materiales, los procesos con los cuales se ha intervenido la estructura territorial en una ciudad tan compleja como la nuestra, en donde intervienen tantos procesos históricos y tantos usuarios, y cómo es que las políticas urbanas y las teorías se traducen en la intervención del espacio, y cómo es que favorecen la movilidad de las personas dentro de la ciudad, la integración de la ciudad y al mismo tiempo la preservación de distintos elementos y la edificación de los que resultan necesarios para un área tan particularmente diversa y extensa como lo de la Zona Metropolitana del Valle de México. Si tu trabajo de titulación se relaciona con cuestiones técnicas, si te interesa revisar más a fondo cuáles han sido las muchas soluciones recientes de movilidad que se han implementado aquí en el Valle de México, pues te invitamos a cursar nuestra asignatura en Estructura Territorial, Equipamiento, Conectividad y Proyectos.